Buenos días, mi nombre es Iván y hoy cocinamos el postre más fácil y mejor de hacer. Intro y comenzamos. Ponemos la mariposa en la Thermomix. Y echamos 6 huevos. Ponemos la tapa, lo tapamos y lo tenemos unos 30 segundos a velocidad 5. Pasado el tiempo, incorporamos 150 gramos de azúcar. Lo volvemos a tapar y le volvemos a poner otros 30 segundos a velocidad 4 o 5. Para que se mezcle bien. Pasado el tiempo, lo volvemos a abrir. Y le ponemos un litro de leche. Yo he puesto leche entera. Podéis echar leche o lo que queráis. O soja o lo que os venga a poco todo bien. Lo tapamos. Y antes de poner el cubilete, echamos 2 cucharadas de esencia de vainilla. 2 cucharadas pequeñas. Y lo volvemos a poner otros 30 segundos, 30 segundos un minuto a velocidad 4 o 5. Si no tenéis Thermomix, lo podéis hacer con unas varillas o con lo que tengáis. Pasado el tiempo, cogemos caramelo líquido y lo vamos echando en el molde. El otro se acabó. Hay que echarle este también un poco. Eso ya al gusto. Cogeis con una cuchara, una lengua, lo que tengáis a mano y lo estiráis un poco. Cuando ya lo tengáis, cogeis un colador y echáis toda la mezcla en el recipiente. Ponéis a 175 grados, calor arriba y abajo. Y luego depende el horno. Yo lo tuve al final 50 minutos. Depende como lo queráis hecho o menos hecho. Y así quedaría después de estar en el horno. Queda casi líquido por dentro. Hasta que luego se enfríe. Después de enfriarse, lo cortáis y lo servís como podáis. Porque queda medio líquido. Queda como un flam muy líquido. Pero está buenísimo. Y así quedaría. Como un flam, pero mejor todavía. Espero que os guste. Gracias. Dale un like.